Buen día, Facio Vida Zen. Vamos a preparar un desayuno y hoy nos toca quinoa, una leche de quinoa que es facilísima de hacer. Estoy terminando de cocinar la quinoa, voy a apagar el fuego por su calidad, ya es suficiente así como está. Para hacer la leche puse, como preparamos la quinoa, la otra oportunidad que ustedes lo pueden ver en el video, lo vamos a poner en un enlace para que lo vean. Esta quinoa está hecha con una taza de quinoa y tres tazas de agua. Lo pueden hacer también con la receta original que debe ser que he pagado mucha oportunidad. Y me voy a colocar agua y voy a tener preparada la jarra para servir la leche. La voy haciendo poco a poco, agregándole agua. Con el resto que queda de la quinoa, me refiero a la parte sólida que va a quedar, lo voy a utilizar para hacer empanadas o unas croquetas o hamburguesas de quinoa. La quinoa fue cocinada con un poco de sal marina, así que eso es todo lo que es bueno. Y lo que voy a hacer ahora es jalarlo. Lo voy a hacer en la pileta para que no haya ningún riesgo de que se me caigan sobre una fuente. O sea, pongo un cuenco para que si hay un derrame de la jarda no se pierda todo. Puedo usar un colador así o así, o de metal. Ya no está caliente porque no se ha enfriado con el agua. El sólido lo voy dejando para las hamburguesas. La quinoa es el alimento que usaban los incas en la primer cosecha. Hacían un homenaje y una entrega a los dioses, o al dios sol principalmente, porque era un alimento solar, un alimento importante. Y aquí tenemos una crema con la parte sólida que quedó de la quinoa. La voy a dejar para hacer unas croquetas, que las vamos a preparar más tarde. Bueno, es un alimento proteico. La mayor fuente de proteína que pueda tener un cereal, y este no es un cereal, pero se comporta como si fuera, porque tiene todos los componentes que tuviera un cereal. Y en realidad es más potente, más rico en aminoácidos, ácidos grasos, saludables, vitaminas, minerales, todos. Los que son un buen aporte para la salud. Bueno, lo importante aquí es que tenemos un alimento fácil de digerir, sobre todo para los deportistas, que ayuda a aumentar la masa muscular. También para los niños que están en crecimiento y desarrollo. Incluso para los bebés que están en un poco de lactancia, cambiando de alimento sólido, dejando la leche materna, o un poco de leche materna, un poco sólida. Bueno, esto es un alimento ideal, porque además tiene fibra. En caso de que empecemos a usar papillas, para los niños, esta crema que quedó del residuo colado, solamente con el colador, es perfecta. Bueno, yo ya estoy deseando tomarme esto. Quería decirles que le pueden poner también un poquito de agave, para los que van a salir a hacer deporte con mi esposo que está filmando y que está esperando con la ropa de bici para salir. Así que bueno, un poco de leche y un poco de agave. Ahí va. Salud, equilibrio y naturaleza. Que disfruten la vida con naturaleza. Me voy a poner agave, vale. Ahí va. ¡Qué delicia! Muy bien. Bueno, salud. ¡Delicia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!